Hola y bueno, hoy vamos a continuar, quedamos en la parte de libérense de su mente. Acabo de hacer ejercicio y ahora voy a leer y voy a meditar. Así que todos los días tenemos que hacerlo como una disciplina, que se forme parte de tu rutina para que lo puedas hacer como ir al baño, tomar café, bueno, si tomas café, si te cepillas los dientes, es algo natural, o sea, lo haces sin darte cuenta. Así tienen que ser estas prácticas, así sean de cinco minutos, corta, pero hacerla. Entonces, bueno, así sea la lectura también rápida, pero igual hacer algo de lectura. Ok, quedamos en liberarse de su mente. ¿Qué quiere usted decir exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. Oye, sí, el hecho es que de forma muy similar prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que pueden detener los monólogos o los diálogos continuos. Bueno, usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan, murmuran para sí mismo incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imita resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces, esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso, si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada. Que el resultado de toda su historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así, usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es tanto que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Estos viejos discos se han sonado en su cabeza quizás durante años. Eso es lo que llamo observar al que piensa. Que es otra forma de decir, escucha la voz de su cabeza. Esté allí como si fuese un testigo. Cuando usted escuche esa voz, hágalo imparcialmente. Es decir, no juzgue. No juzgue, no, o condene lo que oye. Porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia no es un pensamiento. Surge más allá de la mente. Yo soy. Y bueno, es verdad, a veces yo oigo como sonidos. Cuando, por ejemplo, si me voy a acostar, si me tengo que ir a acostar y escucho un sonido. Como que alguien me dice, ya, a dormir. Pero bueno, a mí como que me avisan cosas. Yo no me pongo a pensar en otra cosa, ¿no? Pero sí, a veces nos lleva también a esos pensamientos de lo que ya pasó. Porque no estamos en presencia. Estamos pensando en el pasado. Y es normal, porque siempre nos vamos a lo que nos pasó o situaciones que vivimos. ¿Y para qué? O sea, y menos si no, si esa experiencia no, ¿ok? O sea, ese momento no te gustó. Siempre hablamos de lo que no nos gusta. En vez de hablar de lo que nos gusta. Entonces, bueno, eso por ahí. Y bueno, esa es la pausa que vamos a hacer. Entonces, si respiramos un momentico. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo. Más allá o debajo del pensamiento, como quien dice, el pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma porque usted ya no le da energía a la mente. Por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando su pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental. Una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos tal vez. Pero gradualmente se hará más larga. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad como el ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior. El gozo del ser. No se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia. Es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia, el precio de la quietud, una falta de vitalidad y estado de alerta. No valdría la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto, que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo, de energía que da vida al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces en oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado, usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba, su ser propio. ¿Ves que aquí yo siento algo? Pero bueno. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. Cuando hay algo importante, también este ruidito me... Como que me hace así el... Tiring, 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 mira, escucha esto. Entonces, bueno. Aquí nos dice que cuando estamos en ese gozo, en esa presencia del ser, es que... Estamos sin... No mente, ¿no? Sino más bien en esa presencia divina, de que sentir de lo que está aquí, el aire o el espacio, o si estás afuera, que estaba leyendo allá afuera, el sol, la brisa, o sea, esas cosas que no nos vamos a pensar, sino a sentir lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí para que sean así corticas y no les dé tanta, así como que, ay, no, está muy largo, y lo puedan escuchar un ratito, así que bueno, me despido, nos vemos en la próxima, chao.